Saludamos a Don William Bermúdez. Don William, usted está en el Centro de Gestión de Movilidad de Santiago de Cali. Cuéntenos, por favor, cómo está la ruta hoy. Muy buenos días. Disciplina, prudencia, cortesía. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros televidentes. El principal inconveniente vial lo tenemos en la zona sur, en el corregimiento de Cascajal, sobre la vía Panamericana. Se presentó un siniestro vial totalmente aparatoso. Afortunadamente, no hay víctimas. Esta persona pierde el control de su vehículo, impacta contra un predio, genera que tengamos tráfico lento por este corredor vial. Tan solo hemos habilitado un carril. Como alternativa de desplazamiento, por favor, recomendamos hacer uso de la calle 16, es decir, la avenida Cañas Gordas, hacia el norte de la ciudad. Asimismo, se presentó un siniestro vial en el sector oeste, exactamente en lo que conocemos como los gatos. Esto genera que el tráfico de la zona oeste por el sector entre la portada al mar, la salida del sector de Montebello y Aguacatal, se encuentren congestionadas. Las autoridades de tránsito se están regulando para garantizar la seguridad vial. Tráfico lento en el corredor de la calle octava, entrada del vecino municipio de Candelaria, Sacali. Estamos de manera interinstitucional garantizando la seguridad vial con regulación por parte de nuestras autoridades de tránsito. ¿Qué reporte tiene usted de la situación en la vía Panorama? Sí, es muy importante decirle a nuestros ciudadanos, si se van a desplazar al vecino municipio de Buenaventura, tener en cuenta que hay un bloqueo total en el sector de Media Canoa. Es una manifestación por parte de los habitantes, con referencia a unos inconvenientes que tienen de infraestructura internamente. De manera que, por favor, busquen las vías alternas por el momento, hay el bloqueo y no hay un tráfico para tanto desde y hacia el sector de Buenaventura. William Bermúdez, muchas gracias por la información el día de hoy. Nuevamente conectamos con usted mañana. Un feliz día, muchas gracias. Feliz día. ¡Gracias!